1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Muy bien. Un segundo. Un segundo. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, una vez más. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Mira para mí. Muy bien. Y último. Taco technique. Taco technique. Uno, dos y tres. Con una vez más. Ready? Uno, dos y tres. Atención. 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 Ready? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Wow. Muy bien. Ready? 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien. Ready? Uno, dos, cuatro, cuatro y cinco. Uno, dos, cuatro, cuatro y cinco. ¡Gracias!